Ya queda poco para que se dispute la tan ansiada Copa del Mundo de Argentina en la categoría Sub-20, en donde Guatemala buscará lograr la hazaña de clasificar destacando ante la anfitriona. Pero desde Argentina, tendrían identificado quién sería el 10 que le complicaría la existencia a los centroamericanos. La selección de Argentina y la selección de Guatemala ya se encuentran ajustando los últimos detalles para afrontar su camino en el Mundial Sub-20, en donde quedaron ubicados en el Grupo A junto a Uzbekistán y Nueva Zelanda. En la previa de esta cita mundialista, la albiceleste ya definió los números que usarán cada uno de los seleccionados para hacerle frente a esta Copa del Mundo, y los sudamericanos ya tienen identificado a su Messi. Sobre quién usaría este mítico número, hubo mucha incertidumbre, pues desde el 8 de mayo están entrenando, pero en su momento se especuló que sería Alejandro Garnaccio quien portaría el mítico número, pero el Manchester United decidió no liberarlo. Por lo tanto, Javier Mascherano decidió que el dorsal 10 lo utilizaría Valentín Carboni, quien además de lucir los colores de la selección nacional, a nivel de clubes defiende la camiseta del Inter de Milán. Así que tendrá una gran responsabilidad este futbolista de jugar con la mítica camiseta 10 de la selección argentina. Parecía que el Inter no lo iba a dejar libre al futbolista, pero finalmente aceptaron la petición de la AFA, convirtiéndose así en el convocado más joven de los 21 que conforman la lista con 18 años y 2 meses. El volante ofensivo es una de las jóvenes promesas que tiene Argentina, y también en el futbol italiano, por lo que Guatemala deberá tener mucho cuidado con este jugador, cuando se enfrenten el próximo martes 23 de mayo, por la segunda jornada de la fase de grupos en esta Copa del Mundo. Y bueno amigos, hasta aquí el video informativo de hoy, te recuerdo suscribirte al canal y activar la campanita para que no te perdas de las noticias más importantes del fútbol de la región.